La imagen de yo sí puedo y que el atleta que ha logrado algo se los diga y les concientice de que ellos se esfuerzan, si trabajan en equipo, si juegan limpio, pueden lograr la meta que ellos deseen. Entonces es la oportunidad que nosotros tenemos como atletas y los niños poderlo sentir, vivir y proyectarse más adelante. Si no quieren ser un deportista pueden lograr ser profesionales en cualquier área. ¿A qué requiere un atleta de alto rendimiento? Sabía que todo lo que había vivido era precisamente por este momento, por estar en el polo norte geográfico, en la cima del mundo. En ese momento saqué la bandera de mi país, México, la de a mi bastón y la de a mi al cielo. Y me sentí muy orgullosa de ser mujer y de ser maravillosa. Descubrir el talento que está aquí en la sierra. De parte para compartir me ha permitido acercarme a todos esos niños. Darme cuenta que sin conocer su voz, en cosa de que les gusta, hasta 15 minutos los niños están practicando. El juego que me gustó fue Gotita Gotota. Me gustó mucho porque me demostró que hay que tener respeto y también hay que no hay que pelear.